José Manuel Zapac, ganador de este sprint, realmente una carrera que hubo que esperarla y mucho. Sí, 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 fue una linda carrera, ya en la largada pude avanzar y la pista estaba muy difícil, muy sucia. Moverse de la línea medio metro era pasarse cinco y la verdad que bueno, sabía que se iban a equivocar muchos pilotos, que era muy fácil equivocarse, pasarse, así que esperé los errores de los demás, los pude aprovechar bien. Y bueno, la verdad que no sé cómo hice, pero pasé de séptimo a segundo en cuatro curvas. Y después, bueno, el último sobrepaso también, el que venía primero se defendió por un lugar que estaba sucio y se pasó. Así que la verdad que bueno, pude aprovechar todos los errores de los demás y hacer una carrera redonda para poder volver a ganar. Manu, ¿cómo fuiste manejando el ritmo del auto? Porque en el final pareciera que giraste un poco más lento. Sí, 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 el motor falla, desde la cuarta vuelta en adelante fallaba el motor y empezó a fallar cada vez más en todas las aceleradas, entonces tenía que administrar eso, yo venía a fondo, pero el auto cada vez que modulaba fallaba, entonces tenía que acelerar a fondo en cada acelerada, era 0-100. Si no hacía eso, fallaba y me quedaba en el lugar, así que bueno, fue acelerar distinto, hacer otras maniobras para que falle lo menos posible, pero bueno, ya llegó un punto que fallaba mucho y venía perdiendo mucho tiempo. Así que bueno, la verdad que venía dudando si iba a ganar o no, pero bueno, llegamos al resultado, pero llegamos. Manu, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, muchas gracias. Matías Cravero, gran resultado, segundo en este sprint, corriendo desde atrás y sabiendo aprovechar cada una de las situaciones que presentó el sprint. Hola, buenas tardes para todos, sí, así es, desde que largue, sabía que la pista no tenía nada de grip, y lo que iban a intentar, mañores sobrepasos, medias jugadas, iban a terminar afuera. Y bueno, y eso fue lo que pasó, el que quería pasar, terminó chocando otro. La verdad que yo tuve mucha suerte de que no me enganchará uno de atrás, así que bueno, estamos muy contentos. Otro podio que sumamos en la categoría y me deja bien posicionado con un auto muy bueno para mañana. Además se pudieron aprovechar que se vino esta fecha sin kilos. Sí, también, estamos sin kilos, ayuda, y bueno, vamos a tratar de mañana repetir, repetir, sumar lo mayor punto que se pueda, y hasta el fin de año que sea así. Matías, ¿sirvió o perjudicó la presión de Fineschi en busca de irse para adelante? Porque en el final le descontaron a Zapata. Manu venía bastante controlando la situación de que había aceite, barro, todo, pero se cuida además en algunas partes y nosotros le llegábamos. Y como este chico Fineschi venía con buen ritmo, con mucha referencia mía, y sabía que si me pasaba yo, él tenía el hueco, así que trataba de ir lo más cerca posible. Pero yo también estuve en su lugar debutando, tuve otro chico también que debutó y le pasó más o menos lo mismo. Son carreras largas, que uno viene dándolo todas las primeras vueltas, y estos autos se caen bastante al tener tanta potencia. Pero bueno, es lindo, y espero que pueda salir, así sumamos un piloto en la categoría. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Rosario. Muchísimas gracias. Tomi Fineschi, felicitaciones, tercero en este sprint, realmente un gran debut, se consolida este sábado, llegando esta mañana y logrando este primer podio en esta primera carrera también. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, buenas tardes, gracias. La verdad que sí, un podio impensado, impensado estar acá corriendo, todo. Imagínate, bueno, estar arriba del podio y coronarlo de esta forma es para mí todo un sueño. Nada, agradecido a todos, a mi tío, a mi primo, a Damián, a Oscar, a todos los chicos del equipo, a mi viejo. ¿Qué sé yo? Esto creo que es producto de tanto esfuerzo. ¿Cómo fue la carrera? Porque no fue una carrera fácil, con un piso muy difícil. No fue una carrera fácil, una pista que sabíamos que iba para los roces, las primeras vueltas fueron muy friccionadas, cuidamos el auto, nada, yo no tenía nada que arriesgar, sabía que la clave era apostar el ritmo, el objetivo era apostar el ritmo y así lo hicimos, terminamos girando muy rápido. Ahora, ¿cómo se piensa en mañana, donde habrá que largar un poquito más atrás, pero siempre dentro de los 10? Sí, mañana de la octava posición creo que teníamos un poquito más en clasificación, nos complicó el tema de la pista, los grupos, la suciedad que había, pero nada, de vuelta, como te digo, apostar el ritmo y llegar, es el objetivo. No más, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana en el TC2000. Muchas gracias, saludos a todos los chicos del equipo, a mi viejo, a mi familia, a todos mis amigos, a todos los que hacen el aguante.